Mi nombre es Soto y toco las percusiones. Yo soy Borrego y toco la guitarra. Yo soy un cuadro y mi instrumento es el bajo. Yo soy candidato a Doroteo, toco la guitarra y canto. ¿Qué es Doroteo? Doroteo es un grupo de jóvenes que intentan tocar sus instrumentos y se divierten. Gracias. ¿Cómo se encontraron entre ustedes cuatro? ¿Cómo nos encontramos? Un picnic. Bueno, la primera vez que nos vimos fue en una fiesta que se llamaba la pizza party. que ya estaba tocando y llegó al cuadro. Y ya después de unos años vivíamos en una comuna, todos juntos. Y después conocí a Otto. Y... Después solo fueron unas llamadas y ya estamos aquí. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, sabemos que este es un proyecto alterno. Ustedes son parte de otras bandas, de las más importantes de la escena. Como... O sea, ya estando ustedes tocando la escena, ¿qué quieren lograr con Doroteo? ¿Bravo? ¿Qué? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres lograr? Pues... Queremos rentar una máquina de strobos para nuestro primer show. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Y qué más? ¡Gamos fama! Sí... Antes que nada. Antes, antes... antes... Estrubos... Sí... 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 ¿Estás bien? ¿Cómo ganas? ¿Alguna otra pregunta? No sé No sé Gracias 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 ¿No te dije la buena? No te dije la buena, no te dije la buena, no te dije la buena.